La Cebolla La Cebolla Mi niño estaba Con sangre de cebolla Y se amamantaba Y es de niño Que te traigo la luna Te traigo la luna Cuando es preciso Una mujer morena Resuelta la luna Y se derrama Y lo ailo Sobre la cuna Ríete niño Que te traigo la luna Te traigo la luna Cuando es preciso Resuelta la luna Resuelta la luna Que si al cunde de cabras Quería la vida Yo no quiero Al cunde de cabras Si no es aquí Yo no quiero Al cunde de cabras Si no es aquí Mocita soy Lo manda la ley Mocita soy Lo manda la ley Te quiero casar Y no encuentro con quien Me quiero casar Y no encuentro con quien Contigo amor mío Con otro no así Contigo amor mío Con otro no así Contigo amor mío El niño canta aquí El pilar del río Río como es Como el mundo es mío, y yo canto don ¿Dónde me da caja la lai tiri nana? Ay la lai tiri nini, ay la lai tiri nana Ay la lai tiri nini, la lai lai tiri nini Ay la lai tiri nana, ay la lai tiri nini Ay la lai tiri nana, ay la lai tiri nini La lai lai tiri nini, la lai lai tiri nini Y los señores que ya no canto más Que podré cambiar a mi boca Y ahora que cante, al que le toca Que yo ya cante, y a mi ratito Ay la lai tiri nana, ay la lai tiri nini Ay la lai tiri nana, ay la lai tiri nini Ay la lai tiri nana, ay la lai tiri nini Ay la lai tiri nana, ay la lai tiri nini La 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 de mi, la 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 de mi La 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 de mi La 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 de mi La la de mi ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!